Buenos días, ya estamos a 29 de octubre, ya es martes y la tormenta de radiación sigue en marcha, pues una lluvia de protones envuelve la Tierra desde las últimas dos llamaradas de clase X1.8. Ayer por la tarde estábamos actualizando la situación del clima espacial, pues después de estos impactos que se vieron un poquito antes de las 8 horas tiempo universal, ninguna novedad, tal como os lo estaba explicando según el gráfico heliosférico, que ha sido bastante fiable. El viento solar se ha incrementado de repente allá a primeras horas del día de ayer y desde entonces sigue igual, clima espacial intenso. También hemos observado durante el día de ayer una nueva eyección de masa coronal debido a una llamarada de clase M4.2. Todavía estamos calculando la trayectoria de esta eyección de masa coronal, pero a mi parecer no está hacia la Tierra. Habrá un roce, por supuesto. Puerto Cristo, en Mallorca, en España, tenemos inundaciones tremendas, como no se habían visto hace mucho, mucho tiempo, y casi nunca ha llegado a verse tan, tan, tanta agua junta. Pues hace unos años se había dado este caso, pero no tanto. Estas lluvias tremendas que están envolviendo ahora mismo el Mediterráneo se están prolongando, al menos hasta jueves y viernes de esta semana, así que todavía los próximos dos o tres días la situación no solamente que no va a aflojar, pero se va a intensificar, así que hay una alerta general tanto en Almería, Valencia, Mallorca, todas estas costas del Mediterráneo, tendrán que estar muy atentos porque la situación está por empeorar. Estas imágenes nos vienen desde China, en la provincia de Hainan. También lluvias torrenciales, la gente con el agua hasta el cuello. También la misma situación que en Mallorca, en España. Los servicios de emergencia tuvieron que rescatar personas atrapadas en los coches. Y ya lo ven, pues el agua está aumentando y dejando un paisaje pues desolador. Ya lo ven, la cantidad de agua que también se está viendo en China. Y esto es una imagen que se repite alrededor del mundo. Esto también son imágenes que vienen de Arabia Saudí, de este coche que está siendo arrastrado por la fuerza del agua, vemos, y la lluvia torrencial y también viento y también granizado. Un granizado que se lleva a La Palma allá en la zona de Ejido, en Almería. Verán enseguida, estas son las imágenes de Almería, en España, donde el tamaño del granizo llegó al tamaño del huevo. Hay muchísimos coches completamente destrozados, gente herida también, por supuesto, animalitos, un montón de vegetación que se ha visto arrastrada y rota. Y ha sido, vamos, apocalíptico. Aquí tienen los coches como se están rompiendo cristales, las lunas y la chapa queda completamente abollada, pues es muy peligroso, pues te puede matar si te pilla en la calle en un momento como esto. Pues esto está previsto que empeore en España con estas imágenes. Ya lo ven, los resultados son tremendos y desoladamente y desafortunadamente los seguros no cubren este tipo de daños. Así que aquí el que sale perdiendo es siempre la persona de a pie. Bienvenidos a todos, si es tu cumpleaños, felicidades, que cumplas mucho más con salud. El dicho de hoy es el hombre vulgar cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. Hoy es el día mundial por el decrecimiento, día internacional de los cuidados y el apoyo, día mundial del ictus y de la psoriasis, una enfermedad de piel. Pues bien, amigos, la situación sísmica en el mundo ha aumentado ligeramente. Tenemos unos 539 sismos en el mundo, de cual 211 en nuestra zona de control. En magnitud 4.0 está casi igual, 34 sismos en el mundo. Está por aumentar este nivel sísmico, que lo sepan también. Y en nuestra zona de control, la actividad sísmica se está concentrando en la zona central de nuestra zona de control. Bueno, desde México, básicamente en las costas de Oaxaca, hasta Perú, en la zona central, que está ahí pegado justamente en el temblor este, que está justamente al lado de la zona de Acre, en Brasil, donde ya sabemos que puede temblar muy fuerte. Hay unos 13 sismos y magnitud 4.0 en nuestra zona de control. Aparte de esto, los temblores más significativos, hace 23 horas, este temblor de magnitud 5.1 del norte de Colombia fue rebajado a 4.9. Desde entonces, pues, nada digno que mencionar. Solamente tenemos dos temblores y magnitud 5.0 superior. Este que estamos viendo en pantalla, más uno que os lo voy a mostrar al final, porque ocurrió justamente durante este informe. Tranquilidad desde Canarias, no hay actividad digna que mencionar, pero nos trasladamos en la zona de Yellowstone y aquí sí que tenemos hace 12 horas, 13 horas, 16 horas, temblores varios. De momento, dentro del cuadro normal, pero llama la atención esta nueva actividad. También llama la atención que justamente el lunes volvieron con muchísimas ganas a trabajar, parece, ahí explotando el suelo. 27 sismos, que antiguamente era ya un récord en la zona de Texas y Oklahoma junto. Ahora mismo, pues, es una suma bastante normal, aunque es tres veces mayor que lo que se registraba el domingo, que había solamente 8. Estados Unidos vuelve a experimentar un aumento sísmico, bueno, básicamente debido a este aumento sísmico de la zona de Nuevo México y Oklahoma, pero la alerta se mantiene y se concentra en la zona de Nevada y la zona de Los Ángeles. Estamos en México, donde nuevamente se está observando un aumento sísmico. Ahora mismo tenemos también esta alerta que se mantiene en la zona de Guerrero y se extiende hasta Oaxaca. Por las otras partes hay poca probabilidad de temblores fuertes. Tenemos la zona central, donde disminuye la actividad sísmica, ahí en la zona de Nicaragua, Colombia, Ecuador y Perú. Disminuye la actividad sísmica casi a la mitad. Ayer teníamos unos 48 sismos acumulados. Ahora mismo estamos por lo 22. No obstante, se queda claro que las alertas permanecen igual que ayer, en torno a la zona de Bucaramanga, en Colombia, Nicaragua con El Salvador hasta Costa Rica, Ecuador y la zona central de Perú, ahí pegado a la zona de Acre, en Brasil. Por la otra parte, tenemos un aumento sísmico en la zona de Puerto Rico y República Dominicana, no tanto, pero Islas Vírgenes Británicas, las que están experimentando un enjambre sísmico importante, y luego la zona de Guánica, nuevamente en Puerto Rico. Ya es el segundo día de alerta. En Chile y Argentina vuelve a aumentar la actividad sísmica y las alertas están concentradas mayormente en Argentina, la zona de Jujuy y la zona de San Juan. Por la otra parte, en Chile, nos quedamos ahí, por la zona de la línea del mar, en alerta media. Hoy tenemos más noticias del volcán Popocatépetl, que en las últimas dos semanas ha presentado un auge de la actividad volcánica, pues ayer protagonizó este episodio de una erupción y una emisión de una columna de humo que llegó hasta los 9 kilómetros de alto. Tenemos noticias de la zona de Filipinas, donde ya ha sido arrasada por una tormenta anterior. Pues que se preparen, porque dentro de un día, más o menos, en las próximas 24 horas, tenemos el huracán o el taifón Kongrei, en categoría 4, que está a punto de arrasar lo que es la zona de Taiwán, yéndose en dirección a China. Este taifón, este huracán, ha sido calculado durante el día de ayer que no iba a sobrepasar la categoría 3, pero como el clima espacial sigue tan intenso, aumentará a categoría 4. La tormenta de radiación continúa, ya es el tercer día consecutivo. Estas tormentas de radiación suelen durar así varios días seguidos. Y ahora mismo sigue la alerta máxima por posible evento solar extremo, pues aparte de estas regiones solares que están justamente enfrente de la Tierra, están aumentando las probabilidades casi al 90% desde mi punto de vista, pues lo raro sería que no pasara nada. Ahora tenemos otra región solar más, que está justamente detrás de la 3878, que también tiene capacidad de llamaradas fuertes. De llamaradas, nuevamente, volvemos a una media de una clase C2.5, que es bueno, y la última llamarada registrada ha sido M4.2. Entonces, ahora ya tenemos una relación de inyección de masa coronal que se ha registrado, de hecho, desde allí. Bueno, lo importante es que el clima espacial está disminuendo lo que es la densidad, pero en las últimas horas también se ha visto un nuevo impacto solar, que podía volver a aumentar lo que es el índice magnético planetario a 4. Aquí tenemos este impacto solar y justamente después, pues empezó a temblar en magnitud 5.0 y superior. Pues lo raro sería que no temblase también. Tenemos ahora mismo, ya lo ven, una multitud de regiones solares activas. Cinco de ellas tienen capacidad de llamaradas de clase M y X, y todas ellas están aumentando de tamaño menos esta, la 3869, que está disminuyendo, pero todas las demás aumentando. Para hoy, otra vez se está esperando una situación geomagnética, índice magnético 4, aunque desde mi punto de vista, creo que esta situación se estaría prolongando hasta el día 1 o el 2 de noviembre. Verán enseguida el nuevo gráfico heliosférico. Esta tormenta geomagnética fue breve durante el día de ayer, fue seguida por un índice magnético 4 por unas 3 horas, y esto fue todo. Fue algo menos de lo que se esperaba, por supuesto. Es en la estación de College donde la tormenta se prolongó hasta 12 horas y llegó hasta índice magnético 6, pero local. Nada que ver con el índice magnético planetario, que es la media de todas las estaciones. El nuevo gráfico heliosférico, en estos instantes, nos posicionamos justamente aquí, donde no hay impactos de densidad a la vista. Todo verde. En este caso, tenemos la velocidad radial del viento solar, y la Tierra estaría metida por estos pliegues de la heliosfera todavía hasta el día 2, pasando el día 2 de noviembre. Por eso digo que durante las últimas horas del día 1 y las primeras horas del día 2, el viento solar estaría combinándose densidad y velocidad y podía haber una nueva situación geomagnética. Pero bueno, hasta entonces estaremos aquí informando todos los días. Por cierto, este gráfico heliosférico ha sido actualizado hoy a las 1 y 26 minutos. Este es el último temblor en magnitud 5.1. Hace un momentito tembló 7.45 en la zona de sur de Mariana, 5.1 de magnitud, pues se está esperando que este nivel sísmico y magnitud 5.0 y 4.0 y superior aumente durante el día de hoy. Y amigos, hasta aquí llega este informe solar y sísmico. Hoy cerramos la emisión con esta última noticia, pues un cometa del tipo Atlas dejó de existir ayer tras zambullirse en el Sol. La mayoría de estos cometas de este tipo terminan así. Al acercarse del Sol, pues va siendo atraídas, fundidas y al final mueren a la hora de sumergirse en el Sol. Muchas gracias a todos por dejar un comentario, por compartir y por seguir conmigo un día más. Que tengan un feliz día a continuación. Yo lo que persigo en este canal es que todo el mundo siga prevenido y no asustado como otros canales que se dedican a asustar a la gente. Muchas gracias y hasta luego.